Saludos hackers. La herramienta que utilizamos en Hackmatters para editar nuestros videos es DaVinci Resolve. Es una suite robusta, estable y sencilla de utilizar. Como se muestra en el vídeo, después de actualizar la última versión del driver de NVIDIA e intentar trabajar con DaVinci, el equipo se congela completamente. No me permitió siquiera forzar el cierre de la aplicación o reiniciar. NVIDIA desde sus orígenes se ha caracterizado por actualizar constantemente sus controladores con la visión de explotar al máximo las tarjetas gráficas y chipsets. Es común que queramos nuestros ordenadores siempre produciendo a tope. Por eso hace unos días instalé la versión 461.09. No tuve conflicto alguno hasta que comencé a editar videos. Era muy concreta la falla. Se presenta un conflicto entre el nuevo controlador de NVIDIA 461.08 y DaVinci 16.2.8.005. Les comparto esta solución. Cómo deshacer la actualización o regresar a la versión anterior del controlador de la tarjeta gráfica NVIDIA. Para ello los siguientes pasos. La combinación de teclas Win más pausa abre la ventana de sistema. En el menú de la izquierda se encuentra administrador de dispositivos. Al abrir, extienda adaptadores de pantalla. En su dispositivo NVIDIA doble clic abre las propiedades del mismo. En la pestaña denominada controlador, presione revertir al controlador anterior. Ahora con el driver 460.89 nuevamente puedo trabajar la edición de los videos y los sin problema alguno. Detalles del hardware con que edito en la descripción del video. Recuerden suscribirse a Hack Matters, tu ayuda es importante para que nuestro canal crezca. Yo soy Dedo Poderoso. Hasta la vista. Yo soy Dedo Poderoso. Yo soy Dedo Poderoso. Yo soy Dedo Poderoso. Yo soy Dedo Poderoso. Yo soy Dedo Poderoso.